Siempre es grato poder compartir la Palabra de Dios y en esta mañana quisiera compartir un tema que antes de compartirlo con ustedes lo he venido meditando y he estado orando para que Dios pueda ser glorificado y para que Dios nos pueda ayudar a discernir el tiempo en el cual nosotros vivimos lo he titulado, después voy a comentar por qué he colocado este título, pero lo he titulado La Guerra del Mañana ¿Cuántos creen que estamos al límite de una guerra colosal cual nunca ha existido? Creemos que estamos al borde de una guerra cual nunca ha existido en este planeta Tierra que como se nos dice por declaración inspirada, que ni la mente más fecunda alcanza a discernir Sin embargo, el único ser que no ha perdido ninguna batalla y que inclusive no ha tenido miedo al entrar a una batalla Es Jesús, es Dios Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, el capítulo 20 Los versículos 1 al 4 Deuteronomio, el capítulo 20, el versículo 1 al 4 Yo creo que es muy valioso considerar estas palabras transmitidas por Dios antes de entrar a una batalla Antes de entrar a una guerra tan colosal cual nunca ha existido jamás Las palabras del Señor en esta ocasión fueron las siguientes Lean conmigo, por favor Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos Cuando salgas a la guerra contra quién? Contra tus enemigos ¿Ha tenido el pueblo de Dios a lo largo de la historia enemigos? Claro que sí Y en este momento no será diferente Dice así Si vierais caballos, carros y un pueblo más grande que tú El Señor que nos dice No tengas temor de ellos Porque Jehová tu Dios está contigo El cual te sacó de la tierra de Egipto Así que las mismas palabras de ánimo Frente a una batalla El Señor nos lo dice a nosotros No tengas temor de ellos No tengas miedos a sus caballos ni a sus carros Luego dice el verso 2 Y cuando os acerquéis para combatir Se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo Y les dirá Oye Israel Vosotros os juntáis hoy en batalla Contra vuestros enemigos No desmaye vuestro corazón No temáis Ni os azoréis Ni tampoco os desalentéis delante de ellos Porque Jehová vuestro Dios Va con vosotros Para pelear por vosotros Contra vuestros enemigos ¿Para qué? Para salvarlos ¿Qué textos más poderosos Que nos llegan a nosotros Justo en un momento tan solemne de la historia En el que nos ha tocado vivir El mensaje del Señor en el verso 4 es Que Dios, que Jehová Va a pelear Por vosotros Estas palabras Deberían haber cobrado relevancia Para esos 12 espías Para esos 12 espías Que entraron a espiar la tierra de Canaán Pero cuán rápidamente se olvidaron De las palabras del Señor Y entonces regresaron con un informe desanimador No podemos pelear contra ellos Nuestros enemigos son mayores que nosotros Como alguien decía ahora en la lección de la mañana Somos un bocado de pan Con un bocado de pan delante de ellos Pero el mensaje del Señor era No temáis Ni os asoréis Ni tampoco os desalentéis Delante de ellos En esta declaración Quisiera que por favor La podamos meditar en esta mañana Dice así Hombres en posiciones de responsabilidad No solamente ignorarán Y despreciarán el sábado Sino que del púlpito sagrado Insistirán Para que el pueblo observe El primer día de la semana Presentando la tradición Y la costumbre A favor de esta institución humana Voy a detenerme ahí Y voy a regresar Al título que yo coloqué Después voy a continuar con la cita La guerra del mañana Este título es muy diciente Para nosotros como pueblo de Dios Porque vamos a entrar en una guerra Como decía al principio Tan colosal Pero este título Fue colocado En una película Que hace poco Empezó a rodar La trama De esta película Es muy interesante Y yo lo voy a resumir Quizás algunos Lo han visto O lo han escuchado Se habla de De una raza Alienígena Que también se le conoce Como los púas blancas Que hace mucho tiempo Ha estado En el planeta Tierra Y que Para salvar Según la trama De la película Para salvarlo Al planeta Es necesario Que todos Niños Jóvenes Adultos Ancianos Todos se unan Para Eliminar A esa raza Que se le conoce Como los púas blancas Hasta ahí Podríamos decir Que todo bien Pero el detalle Interesante Apreciados hermanos Y yo creo Que no es casualidad Yo creo Que Satanás Instiga Y siembra Pensamientos En la mente De los que Elaboraron Esta película Es el siguiente La característica De estos Alienígenas O púas blancas Es que Ellos Regresan A sus escondijos En el día Sexto Y el día Séptimo Y entonces Según ellos Es más fácil Eliminarlos En esos días Así que la invitación Es que todos Se unan Que toda la humanidad Se una Para que en esos días Se los elimine A esta raza Que está poniendo En peligro Al planeta Para mí Eso no es Casualidad Para mí Satanás Se está Equipando Satanás Está Alistando Su ejército Y él está Instigando Con estos Pensamientos En las mentes De las personas Y yo pregunto Tendría Tiene esto Algo que ver Esa raza Alienígena Tiene algo que ver Con nosotros Como pueblo De Dios Hay algo Que Satanás Está tratando De maquinar Y nosotros No lo discernimos Algunos pueden decir Esto es casualidad Esto es Algo que está Sucediendo Por cosas Del azar Pero yo creo Que no es casualidad Hay muchas cosas Que están encajando Dentro de este Conflicto final Al cual nosotros Estamos entrando Y voy a Voy a leer ahora La citación Continuando Porque Vamos a ver aquí Algunos aspectos En esta declaración Dice Y la costumbre A favor de esta Institución humana Dice Ellos Apuntarán Serán aquí A las calamidades En la tierra Y en el mar A las tempestades Del viento A las inundaciones A los terremotos Destrucción Por fuego Como siendo Juicios Que indican El desagrado De Dios Porque el domingo No está Siendo observado Como santo Esas calamidades Aumentarán Más y más Un desastre Será seguido Por otro Y aquellos Que desprecian La ley De Dios Apuntarán A los pocos Que aún Guardan El sábado Del cuarto Mandamiento Como causantes De la furia De Dios Para el mundo Este engaño Es un artificio De Satanás Que él Usará Para enredar A quienes A los Descuidados ¿Qué está diciendo En esta citación? Es muy reveladora Yo no sé Si ustedes Lo ven así Porque está diciendo Aquí Que se va a promover El día El primer día De la semana O el día De la tradición Y la costumbre Para que sea Observado Pero ¿Cuáles son Los catalizadores Los medios Que van a impulsar O van A ensalzar Para que este día Sea observado? Se enumera aquí Calamidades En la tierra Y en el mar Tempestades En el viento Inundaciones Terremotos Destrucción Por fuego Ahora Yo de entre Todas las cosas Que han sucedido Especialmente este año Coloqué algunas cosas Que según Los que Comentan esto Han sucedido Cierto en la historia Pero lo que está sucediendo Hoy No ha sucedido Nunca En la historia Por ejemplo Esto sucedió Hace Algunos meses Allá en Alemania El tamaño Del granizo Todos se quedaron Sorprendidos Los coches Los vehículos Los vidrios Arrasó con todo Pero lo que más Llamó la atención Fue el tamaño Del granizo Algo que nunca Se había visto También aquí En Alemania En Bélgica Una inundación Las inundaciones Todo Quedó un desastre Aquí coloqué Aquí coloqué También Otra Un huracán Allí en Estados Unidos Que también sucedió En este año Eso también En Estados Unidos Y aquí Y aquí por ejemplo Lo que sucedió En China Muchos de ustedes Recordarán Algo que jamás Había Ocurrido Varios Ríos Se juntaron Inundaron Una ciudad O varias ciudades Aquí por ejemplo El tren O el metro Que se le llama Allá en China Quedó así Y lo interesante Es que esto Nunca Ha sucedido En la historia De este país Esto es una imagen De lo que quedó Allá en China Solamente Para que tengan En 24 horas Que llovió Todo quedó así Totalmente Inundado Todo quedó Inundado Y esto Los fuegos En Estados Unidos Que los mismos Bomberos Decían Esto es Algo apocalipsis Esto es imposible Que lo detengamos No se puede hacer nada Esto en Oregon Esto en Washington En Washington Se dice que nunca Hubo un incendio Y ahora Es un incendio Incontrolable Decían ellos Esto en California Pero Es muy Es muy revelador Porque después Vamos a ver Qué es lo que hay Detrás de todo esto Y una vez más Repaso esta declaración Muy inspirada Con ustedes Dice que lo que Impulsará A ese descanso Dominical Es justamente Esto de aquí Ellos apuntarán A qué A las calamidades En la tierra Y en el mar Tempestades En el viento Los huracanes Que hubieron Hace poco En Estados Unidos Y en algunos otros lugares Las inundaciones Lo que vimos Lo que se dio en China Los terremotos La destrucción Por fuego Todo eso Será usado Y será dicho Que son juicios De Dios Desagrados de Dios Porque el domingo No está siendo Observado Ahora avancemos Un poquito más En esta situación Para que veamos A dónde Nos está Llevando Todo esto Mateo 24 7 dice Porque se levantará Nación Contra nación Reino Contra reino Y habrá Pestes Hambres Y terremotos En diferentes Lugares Esto también Esta imagen Lo coloqué aquí Este es un lago Muy conocido En Estados Unidos Por el año De 1984 Estaba Así Y para el 2020 Esto estaba Seco No había Ese lago El lago seco Ahora le están Por llamar Y sin embargo Esta situación Del cambio climático Está siendo utilizado Como lo vimos ahí Anunciado ya Por inspiración Para promover El descanso dominical Pero Si alcanzamos A discernir Y si Estamos Despiertos Vamos a ver Que justamente En esta agenda Y hace poco Se hizo un llamado ¿Verdad? Esto fue una noticia Que no debemos Pasarlo por alto Creo yo No lo podemos Pasarlo por alto Porque nos indican Que estamos Frente al borde De una crisis Estupenda Frente a una batalla Que nunca ha existido Y que nosotros Como pueblo de Dios Deberíamos estar Preparados Se hizo Los tres principales Líderes del mundo Hicieron Dice aquí Un llamamiento Conjunto Sin precedentes A los miembros A los miembros De sus iglesias Para que escuchen ¿Qué cosa? El clamor De la tierra O sea Hay un caos Hay un cambio climático Que ellos Dicen Y entonces Los tres líderes Los que tienen Más cantidad De feligreses Hacen un llamado Para que se escuche El clamor De la tierra Y respalden La acción Para detener Los efectos Del cambio Climático Y Era el representante De la iglesia católica Francisco El de la Ortodoxa Y la anglicana Hicieron Un llamado Sin precedentes Por la crisis Climática Aquí están Los nombres Y el mensaje Es En un mensaje Conjunto Para la protección De la creación El papa Francisco El arzobispo De Canterbury Justin Welby Y el patriarca Ecuménico Ortodoxo Bartolomé Pidieron a los cristianos Para que Oren Que oren Para que los líderes Mundiales Tomen decisiones Valientes En la conferencia De las Naciones Unidas Sobre el cambio Climático Lo que se le llama La COP26 En Glasgow En noviembre Dicho sea de paso Esta reunión Se estará llevando a cabo El día 12 De noviembre Pero el llamado Es de los Que tienen De los tres líderes Más influyentes Es A que todos Sus miembros Se unan En esa causa De tener De tener cuidado Con el cambio Climático Dice aquí Hacemos un llamado A todos Cualquiera que sea Su creencia O visión Del mundo Para que se Esfuercen Por escuchar El clamor De la tierra Y de las personas Pobres Examinando Su comportamiento Y prometiendo ¿Qué cosa? Sacrificios Significativos Por el bien De la tierra Que Dios Nos ha dado Indicó el mensaje El cambio Climático No es sólo Un desafío Futuro Sino una cuestión De supervivencia Inmediata Y urgente La pregunta es ¿Qué hay detrás De todo esto? ¿A dónde Nos está Conduciendo Toda Esta agenda? Diría yo Que el caballito De batalla Es justamente El cambio Climático Sigue diciendo Aquí Según afirmaron Los recientes Fenómenos Meteorológicos Extremos Los desastres Naturales Las inundaciones Los incendios Las sequías Y el aumento Del nivel Del mar Han demostrado Que el cambio Climático No es sólo Un desafío Futuro Sino una cuestión De supervivencia Inmediata Y urgente Y yo creo Que todos Estamos de acuerdo En que Dios nos ha hecho Responsables De cuidar El medio ambiente Somos mayordomos De eso Sin embargo Los motivos Que pueden ser usados Para impulsar Este movimiento Pueden ser Motivos Que nos van a llevar Justamente a una Anarquía Dice aquí En el conflicto De los siglos Ejerce su poder En todos los lugares Y bajo mil formas En las desgracias Y calamidades De mar y tierra En las grandes Conflagraciones En los tremendos Huracanes Y en las terribles Tempestades De granizo En las inundaciones En los ciclones En las mareas Extraordinarias Y en los terremotos Destruye las Mías Escasis maduras Y a ello Siguen la hambruna Y la angustia Propaga por el aire Emanaciones metíficas Y miles De seres Perecen En la pestilencia Estas plagas Irán Menudeando Más y más Y se harán Más y más Desastrosas La destrucción Caerá Sobre hombres Y animales Apreciados hermanos El tiempo En el cual Nosotros vivimos Es un tiempo Donde Se nos hace La invitación A estar Vestidos De la armadura Porque se viene Una batalla Colosal Una batalla Que sin la ayuda Al Señor No vamos a conseguir Vencer Por eso es que El mensaje del Señor Era no tengáis Miedo Y estoy mostrando Esto de aquí Para que nos podamos Ubicar Y podamos ver Que tan cerca Estamos De todo Lo que la profecía Bíblica Nos ha dicho Dice en esta Declaración Que es más Reveladora Se declarará Que los hombres Ofenden a Dios Al violar El descanso Del domingo Que este Pecado ¿Cuál pecado? El pecado De violar El descanso Del domingo Que este pecado Ha traído ¿Qué cosa? Calamidades Que no concluirán Hasta que la observancia Del domingo No sea Estrictamente Obligatoria Y eso es justamente Lo que se busca Detrás de esta agenda Del cambio Climático Que las calamidades No van a parar Hasta que todos Colaboren De manera obligatoria En descansar En el día De la tradición O el día del sol Que es el día domingo Y luego dice Y que los que Proclaman la vigencia Del cuarto mandamiento Haciendo con ello Que se pierda El respeto Debido al domingo Y rechazando El favor divino Turban al pueblo Y alejan La prosperidad Temporal Entonces A los que se nieguen A exaltar Este día De la tradición O el domingo Como se les tildará Se les tildará Como Dice aquí Como turbadores Son los que alejan La prosperidad Temporal Se los acusará A ellos Por oponerse A lo que todo el mundo Se va a unir Que es La unión En un descanso Dominical Y apreciados hermanos Ustedes saben También Que este 4 de Este 4 de noviembre Que pasó Hubo una Una reunión Donde se reunieron Muchos Muchos líderes Religiosos Ahí tenemos Una imagen Pero justamente En esa reunión Que sucedió El 4 de Este mes De octubre Se firmó Un acuerdo ¿Verdad? Donde todos Los líderes Yo creo que El 90% De los representantes De sus peligros De las iglesias Firmaron Esa petición Encabezada Justamente Por Francisco Para que sea llevado A la reunión Del 12 De noviembre La COP26 Y en esa petición Justamente Se hace El llamado Para que todos Se unan Y todos Hagan esfuerzo Para colaborar Con el medio ambiente Tener cuidado Con lo que ellos Llaman Nuestra casa Común Pero Según la inspiración Que nosotros Tenemos Es que detrás De todo eso Es promover Un descanso Dominical Y yo creo Que estamos Muy cerca De ese cumplimiento Se dijo así En esto de aquí En el día En el cual La iglesia Celebra la fiesta De San Francisco De Asís Un año después De la publicación De la encíclica Del Papa Francisco Fratelli Tutti Se realizará En el Vaticano El encuentro Fe y ciencia Hacia la Coventud Esto es lo que sucedió Pero en esto En esto que ellos Promovieron Se dijo lo siguiente La mañana Del 4 de octubre El Papa Francisco Ha reunido En el Vaticano A expertos Científicos Y líderes Religiosos En el encuentro Fe y ciencia Durante el cual Se firmó Un llamado Conjunto Con vistas Al evento De Glauco Que es el 12 De noviembre El pontífice No leyó Sino que entregó A los participantes Su discurso escrito En el que lanzó Un llamamiento A adoptar Comportamientos Y acciones Basados En la Interdependencia Y corresponsabilidad Para contrarrestar Las semillas De conflicto Que causan Heridas Al Ambiente En esta Declaración De testimonios Para la Iglesia En el tomo 9 En la página 11 Dice así El estado actual De las cosas Muestra que tiempos Difíciles Están Por sobrecogernos ¿Qué tiempos Están por sobrecogernos? Fáciles Tiempos Difíciles Los diarios Están llenos De alusiones Referentes A algún Formidable Conflicto Que debe Estallar Dentro de poco Son siempre Más frecuentes Los audaces Atentados Contra la propiedad Las huelgas Se han vuelto Asunto común Los robos Y homicidios Se multiplican Hombres Dominados Por espíritus De demonios Quitan la vida A hombres Mujeres Y niños El vicio Seduce A los seres Humanos Y prevalece El mal En todas Partes En esta declaración Apreciados hermanos Vamos a abrir En el libro De Josué El capítulo 11 Por favor Abran sus Biblias Conmigo En el libro De Josué El capítulo 11 Vamos a abrir Nuestras Biblias Josué Capítulo 11 Y el versículo 1 al 4 Justamente Josué Fue El que Fue comisionado Por Moisés Para que liderase Al pueblo Para entre Para que pudiesen Entrar A la Canaán Terrenal Y dice El libro De Josué El capítulo 11 Desde el versículo 1 Dice así Oyendo esto Javín Rey De Azor ¿Quién oyó? Javín Rey De Azor Dice que Envió Mensaje A Jobab Rey De Madón El Rey De Simrón Y al Rey De Aqzaf Así que vemos Una conglomeración De Reyes Y el que encabeza O el que hace La invitación Para esa unión Es el Rey Javín Y luego dice Y a los Reyes Que estaban En el Norte De las Montañas Y en la Llanura Del Sur De Sineret Y en los Llanos Y en las Regiones De Dor Al Occidente Dice Y al Cananeo Que estaba Al Oriente Y al Occidente Y al Amorreo Y al Amorreo Al Eteo Al Fereseo Al Jebuseo En las Montañas Y al Jebeo De Bajo De Bajo De Hermón En la Tierra De Mispa ¿Cuántos Se unieron Para una batalla Contra el Pueblo De Dios? Todas las naciones Poderosas Conocidas En aquel entonces Tanto es así Que en el siguiente Versículo dice Estos salieron Y con ellos Todos sus Ejércitos Y dice Mucha gente ¿Cómo qué? Como la arena Que está A la orilla Del mar En multitud Con muchísimos Caballos Y carros De guerra Ahí estaba Josué Liderando A toda una nación Frente a la batalla Colosal Que ellos tenían Dice que eran Como la arena Del mar Y Josué Tenía el Espíritu Santo Y el mensaje Del Señor Le llegó De esta manera Y Josué Les dijo No temáis Ni os atemoricéis Sed fuertes Y valientes Porque así Hará Jehová A todos Vuestros enemigos Contra los cuales Peleáis Esas mismas palabras Frente a una crisis Deberían resonar En nuestros oídos Deberíamos tener La confianza De que no somos Nosotros Quienes vamos Quienes vamos A pelear Una batalla Sino que es Dios Quien pelea Por nosotros Es Dios Quien vence A nuestros enemigos Es Dios Es Dios Quien gana La batalla Él es el único Que no ha perdido Batalla alguna Y él es el único Que no ha tenido Temor Frente a una batalla Y esa invitación Y esa invitación Nos la hace a nosotros No tengan miedo No tengan temor Hoy en día Preciados hermanos Hay temor En el corazón De los hombres Hay desfallecimiento Aún Aún dentro de las filas Del pueblo de Dios Hay temor Los hombres Desfallecen Pero ante esa situación El Señor Nos llama A cobrar Ánimo A tener Valentía Y a confiar En su eterno Poder Dice el libro De Lucas 21 25 Al 26 Que habrá señales En el sol En la luna En las estrellas Dice en la tierra Angustias De las gentes Confundidas A causa Del bravido Del mar Y dice aquí Desfalleciendo Los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que sobrevendrán En la tierra Porque las potencias Del cielo Serán Conmovidas La mayoría De personas Va a estar En esta situación Asustados Temerosos Pero el llamado De Dios Para su pueblo Es No tengáis Temor Yo peleo Tus batallas Y apreciados hermanos La batalla A la cual Nosotros Yo creo Que nosotros Vamos A entrar En esa batalla Creo que esta generación Tengo esa convicción De que esta generación Va a entrar En esa batalla Anunciada Y profetizada A lo largo De toda la historia Y si vamos A entrar En esa batalla Necesitamos Tener Esa confianza En Dios Necesitamos Tener la seguridad De su eterno poder Peleando A nuestro lado Dice La batalla La batalla Que tenía Que trabar No era fácil El Señor Le dijo Josué Nadie Te podrá Hacer Frente En todos Los días De tu vida Como estuve Con Moisés Estaré 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 contigo No te dejaré Ni te Desampararé Cuando estemos Apreciados Hermanos En medio Del calor De esa batalla Recordemos Recordemos Estas palabras Pero antes De eso Debemos Apropiarnos En este tiempo De esa promesa Del Señor Así como estuve Con Moisés Estaré Contigo No te Desampararé Ni te dejaré Quizás Tú mismo Tengas Batallas No sé Cuántos Aquí tendrán Batallas Ya en sus vidas Luchas Situaciones Difíciles Que están Trabando Pero el mismo Mensaje En tus batallas Y aún En la batalla Más colosal Que irá A venir El Señor Te dice Así como estuve Con Moisés Estoy Contigo No te dejaré Ni te Desampararé Mas Jehová Dijo a Josué Josué 11.6 Hablando De esa batalla Donde se reunieron Todos los reyes Como la arena Del mar Dice El Señor Le dijo No tengas Temor De ellos Porque Mañana A esta hora Yo entregaré A todos ellos Muertos Delante Israel Desjarreterás Sus caballos Y sus carros Quemarás A fuego ¿Cómo eran ellos? ¿Cuál era la cantidad De su ejército? Como la arena Del mar Y ese es el plan Que ellos tienen Cuando ellos dicen A esa raza alienígena Que ha estado Por mucho tiempo En el planeta tierra A esos Púas blancas Que entran A sus esconderijos Justamente Entre el sexto Y el séptimo día Tenemos que eliminarlos Porque ellos Están poniendo En peligro Al planeta Justamente Justamente Cuando eso Suceda Cuando la gran Mayoría Este en contra De los Verdaderos hijos De Dios De aquellos Que no han Escondido su fe Que han decidido Permanecer Íntegros El mismo mensaje Que se le dirigió A Josué Ese mismo mensaje El Señor Nos lo dice A nosotros Yo entregaré A todos ellos Muertos Delante De Israel Apreciados hermanos Jesús Ya venció La peor De las batallas Él Murió Él Resucitó ¿Y dónde está ahora? ¿Dónde está hoy? Está intercediendo Por nosotros Allá en el cielo Si Él ya venció Él quiere darnos Esa victoria Para que nosotros Triunfemos Frente a nuestros Enemigos Esta declaración Dice así La época En que vivimos Es importante ¿Y qué más? Y solemne La época En que vivimos Es que ¿Qué cosa? Solemne Es solemne El Espíritu De Dios Se está retirando Gradual Pero ciertamente De la tierra Ya están cayendo Juicios Y plagas Sobre los que Menosprecian La gracia de Dios Pregunto ¿Sobre quiénes van a caer Los juicios y las plagas? Sobre los que Menosprecian Sobre los que Pisotean La gracia El regalo De Dios El don de Dios Sobre ellos Luego dice Las calamidades En tierra y mar La inestabilidad social Las amenazas de guerra Como portentosos presagios ¿Qué nos anuncian? Nos anuncian La proximidad De acontecimientos De la mayor Gravedad Las agencias del mal Se coligan Y combinan Sus fuerzas Para la gran Crisis final ¿Cómo están las agencias Del mal? Unidas Para la gran Crisis final Hermanos Satanás Está equipando Su ejército Está uniendo A su ejército Y aquí Dicen 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 Esta declaración Grandes movimientos ¿Están a qué? Están a punto De producirse En el mundo Y los movimientos Finales serán Rápidos Apreciados hermanos Puede parecer Que la situación Esté Tranquila Esté tan Tan normal Pero si No estamos durmiendo Apreciados hermanos Y recalco aquí Si no estamos durmiendo Vamos a ver Con todo lo que Está sucediendo Con todo lo que Satanás Está promoviendo Vamos a estar Con las lámparas Encendidas Apreciados hermanos Y nos vamos a dar cuenta Que esto ya está Encima de nosotros Que el fin Está llegando Y yo Apreciados hermanos No quisiera Sonar así como Como quien dice Alarmista Como quien dice Excitando Digamos las mentes Pero esto es una realidad No nos podemos Esconder de eso La Virgen Y lo hacemos aquí Sin una excitación Falsa O sin un falso Entusiasmo Es lo que La palabra de Dios Dice Vivimos en esos tiempos Tan solemnes Apreciados hermanos Y todos nosotros Ya sea los niños Los jóvenes Los adultos Los ancianos Vamos a ver aquí Que Josué Lo alistó a ellos Con la espada Alístense cada uno Con su espada Pero cuál es la espada Que nosotros deberíamos Tenerlo desenvainada Y afilada Cuál es esa espada La espada De dos filos La bendita palabra De Dios Que nunca Falla Esa espada Hoy más que nunca Debería brillar Delante De nuestros ojos Los movimientos Finales Serán Rápidos En el Salmo 37 Capítulo 37 Versículo 9 Al 11 Dice Porque los malignos Serán Destruidos Pero los que esperan ¿En quién? En Jehová ¿Cuál será El destino De ellos? Heredar La tierra Pues de aquí a poco ¿Quiénes dejarán De existir? Cuando ellos Tramen sus planes Para aniquilar A los hijos De Dios Para que Dejen de existir Al final de cuentas ¿Quiénes son los que Van a dejar de existir? De aquí a poco No existirá ¿Quién? El malo Observará su lugar Y no estará allí Todos estos personajes Que están Orquestando Toda esta agenda Para llevarnos A una anarquía El Señor Ha dicho en su palabra Que al final de la historia Ellos No estarán Ni siquiera Existirá rastro De ellos Luego dice Pero los mansos Estos mansos Es el equivalente A los que esperan En Jehová Estos mansos Esperan en Jehová Así como Moisés Que hemos visto En la lección Que llegó a ser El hombre más manso Pero ¿Cuánto tiempo Esperó en Jehová? 40 años En un desierto 40 años En la travesía El Señor Lo reconoció Después como El hombre más manso Dice El destino De ellos Es Heredar la tierra ¿Cuál tierra? Esta tierra Que supuestamente Se nos hace llamado Para que preservemos Esta tierra Para que cuidemos Esta tierra Pensando que esta tierra En esta tierra Iremos a habitar Para siempre Pero ¿Qué dice la Biblia En relación A este planeta tierra? Que será consumido Con fuego y azufre ¿Y cómo del otro lado Intentan hacer De que aquí Esta será nuestra casa Común por la eternidad? Es un engaño Contrario a la escritura El Señor dice Que nosotros Heredaremos la tierra La canaán celestial Y después De que esta tierra Ha sido consumido Con fuego y azufre Recreada También Entonces La heredaremos Dice en Josué once Aquí en este Después Que estaban ellos Frente a la guerra Más colosal De aquel entonces Se dice así Y Josué Hizo con ellos Como Jehová Le había mandado Siguiendo la orden Del Señor Desjarretó Sus caballos Y sus carros Quemó A fuego ¿Triunfó Josué? ¿Venció Josué? Claro que sí Y volviendo Josué Tomó En el mismo tiempo A Azor Y dice Y mató a espada A su rey Pues Azor Había sido Antes Cabeza De todos estos reinos Y luego dice aquí Y luego dice aquí Y mataron ¿A qué? A espada Todo cuanto en ella Tenía vida Destruyéndolo Por completo Sin quedar Nada que respirase Y a Azor Pusieron ¿Qué cosa? Pusieron fuego ¿Con qué lo mataron? Con la espada ¿Y cuál es el equivalente A la espada En nuestros tiempos? La palabra de Dios La espada De dos Filos Pero para saber Manejar Esa espada De dos Filos Hay que estar Preparados Porque Pedro Recuerdan Que él usó Una espada En ese momento Pero lo usó Lo quiso usar Para cortar La oreja ¿Verdad? Y si Quizás no se corre Un poco Lo cortaba el cuello Y apreciados hermanos Si nosotros No sabemos Usar La espada Del Espíritu La sagrada palabra Del Señor Muchas veces Podemos terminando Hacer Más Daño Que bien Y el Señor Aquí le dijo En vaina Tu espada La espada Preciados hermanos Es con esta espada Con la santa palabra De Dios Que vamos a triunfar Que vamos A discernir Los engaños Y los enredos De Satanás Estamos estudiando Esa espada Estamos meditando En ella Esa espada Bendita Está encarnándose En nuestra vida Dice Salmos 46 6 al 7 Bramaron Las naciones Titubearon Los reinos Dio Él su voz Se derritió La tierra Jehová De los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es quien Es el Dios De Jacob Pablo dijo Más gracias Más gracias Sean dadas A Dios Que nos da La victoria Por medio De nuestro Señor Jesucristo Apreciados hermanos Este es un tiempo Tan solemne Tan sagrado Donde deberíamos Buscar a Dios De todo corazón La necesidad La necesidad Que tenemos Es suplicarle Al Señor Por el derramamiento De su Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo No podemos pelear Ninguna batalla Apreciados hermanos Grandes eventos Solemnes Acontecimientos Ya están Cumpliéndose Delante De nuestros ojos Y si usted Está despierto Usted se va a dar cuenta Pero el que está dormido Va a seguir Con la rutina Y otros van a decir Esto es Algo que ha venido sucediendo Es casualidad Pero lo que sucedió Cuando Cuando los animales Entraron al arca de Noé De dos en dos No fue casualidad Era Una providencia Un llamado de Dios Para que pudiesen entrar En el arca Y estamos en ese tiempo Preciados hermanos Donde podemos entrar En esa arca bendita Que nos va a proteger En ese tiempo De angustia Toda la agenda Preciados hermanos Está Orquestada Está lista Y Muy bien Los que han leído Un poquito En las encíclicas De don Francisco Del Papa Francisco Ya sea en la Laudato Si O en la Fratelli Tutti Todo esto de aquí Lo que hemos visto La unión Para el cuidado Del medio ambiente Lo dice ahí Pero detrás De todo eso Muy claramente Dice Que es Que nosotros Podamos Tener un día De descanso Por el bien De la tierra Por el bien De la casa Común Que todos podamos Tener un día De descanso Pero ese día De descanso Bueno fuera Que fuera el día Del Señor Que ha establecido Ese día De descanso Que va a ser Promovido ¿Cuál es? El día Del sol Apreciados hermanos Pero gracias a Dios Porque Dios Va a tener un pueblo Que en comparación De los que van a ser Como la arena del mar Van a ser Pocos Pero que van a mantener Su integridad Su lealtad Y no Van A negar Su fe Y ojalá Preciados hermanos Que ninguno De nosotros Falte En esa Batalla En ese conflicto Pero que ninguno De nosotros Esté del lado Equivocado Si no del lado Correcto Peleando la batalla Del Señor Del Señor Al lado Del Cordero Porque dice La Biblia Apocalipsis Dice Que ellos Son llamados Elegidos Y fieles Y ellos Vencerán En la sangre Del Cordero Hoy apreciados hermanos Este es el momento Para que nosotros Podamos Lavar Nuestros pecados En la sangre Del Cordero Y obtener La victoria En nuestras vidas Para que el Señor Nos pueda Usar En ese conflicto Final Que hermanos Que espectáculo Será eso Si imaginan ustedes Al pueblo de Dios Como dice Como dice Isaías 14 Cabalgando en las alturas Mientras todo Esté sucediendo Mientras todo Esté colapsando El pueblo de Dios Va a presentar Un mensaje Poderoso Un mensaje Que va a derretir Los corazones Un mensaje Que exaltará A Cristo El mensaje Temer a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio Ha llegado Y todos nosotros Deberíamos estar Alistándonos Con la espada Con la coraza De justicia Con los calzados Puestos Listos Apreciados hermanos Para dar Razón De nuestra fe Que el Señor Nos dé de su espíritu Que el Señor Nos ayude Desearían ustedes Participar De esa batalla Que el Señor Nos bendiga Y que el Señor Nos dé de su espíritu ¡Suscríbete!